Vivimos y consumimos contenido en movilidad, cada vez más. Ya no hablamos únicamente de trabajar en cualquier lugar o viajar, sino también dentro de nuestra propia casa. Los días de estar fijos frente a un escritorio, con un ordenador de sobremesa inamovible, en una habitación concreta… todo eso es cosa del pasado. Con el Surface Go 2 rompemos cualquier barrera al tener en un único dispositivo infinitas posibilidades de uso y para toda la familia. Es ligero, ultraportátil y versátil, con todo el potencial que nos ofrece Windows y con accesorios perfectos para ser más productivos y realizar nuestras tareas del día a día con total comodidad. Surface Go 2 es el portátil más pequeño y ligero de Microsoft, y es un dos en uno, es decir, podemos usarlo como portátil con todo el potencial de Windows, exprimiéndolo junto a la funda teclado Surface Type Cover, pero también podemos convertirlo en una tableta y usarla cómodamente con su pantalla táctil para navegar, leer cómodamente tirados en el sofá o ver nuestra serie favorita. Su pantalla táctil de 10,5 pulgadas es lo suficientemente grande como para darnos una muy buena experiencia, pero sin pasarse, ya que demasiado tamaño también perjudicaría directamente el gran punto fuerte del Surface Go 2, su portabilidad. Tiene un peso de solo 544 gramos y realmente tiene una construcción fantástica. Pese a ser tan compacto, se siente un dispositivo robusto, sólido. En su parte trasera encontramos la ya clásica bisagra que Microsoft integra en su Surface, y es una maravilla. Nos permite jugar con un ajuste casi infinito de posiciones, ya que este sistema de bisagra, que es tan complejo pero sencillo al mismo tiempo, nos permite dejar el Surface Go 2 en prácticamente cualquier ángulo sin miedo a que venza. Esto nos permite trabajar tanto en cualquier superficie, en el regazo o incluso tirado en el suelo en la posición más imaginativa que puedas pensar. Y por supuesto, si lo utilizamos en modo tableta, sin el teclado, y junto al lápiz digital Surface Pen, hace las maravillas para aquellos que se les dé bien dibujar o quieran escribir a mano sus notas y documentos directamente sobre la pantalla y con total precisión. Un claro ejemplo de uso son los estudiantes. El combo Surface Go 2 con sus accesorios y las aplicaciones de Microsoft Office 365 es genial. Si hablamos de conectividad, tenemos una versión con LTE para estar conectados en cualquier parte. No falta tampoco, por supuesto, el clásico Bluetooth 5.0 para conectar cualquier accesorio. También tenemos toma de auriculares de 3,5mm, el clásico jack de auriculares. También tenemos un puerto USB-C y hasta un lector de tarjetas microSD, tanto para ampliar el almacenamiento, si lo necesitamos, como para transferir archivos de cámaras de fotos, vídeo y demás. El puerto de carga es el Surface Connect. Es magnético, así que nos olvidamos de susto si alguien tira del cable. Y podemos aprovecharlo también para ampliar los puertos del Surface Go 2 gracias al Dock Surface Dock. Aún así, como tenemos puerto USB-C, también podemos cargarlo desde él, por ejemplo, con una batería externa, o conectar unos accesorios. Podríamos llevarnos el contenido de la Surface Go 2 a una pantalla mucho más grande, como un televisor o monitor externo, mediante un adaptador HDMI. No nos olvidamos de la cámara frontal, que junto al micrófono dual da un muy buen resultado en videollamadas, así como la cámara trasera de 8 megapíxeles, que podríamos utilizarla de forma muy útil para escanear documentos y digitalizarlos. Por cierto, la cámara frontal también nos sirve para el reconocimiento facial de Windows Hello, que nos identifica para iniciar sesión inmediatamente en nuestra cuenta. Surface Go 2 es todo un portátil con Windows, y a estas alturas todos conocemos Windows 10 y todo lo que nos permite hacer. Tenemos el sistema operativo de escritorio a nuestra entera disposición, pudiendo instalar cualquier aplicación. Es un dispositivo perfecto para llevarlo a cualquier lugar y realizar las típicas tareas del día a día, navegación web, ofimática intensiva, correo electrónico... Sin duda, si necesitas escribir, el accesorio Surface Type Cover, es decir, el teclado funda, es esencial. Tiene un gran tacto, se conecta de forma magnética, no tenemos instalación, es retroiluminado, se alimenta del Surface, protege la pantalla también cuando lo transportamos, pero además tenemos un teclado completo, como digo, con muy buen tacto y un trackpack integrado para usarlo cómodamente con el ratón cuando necesitamos más precisión o no podemos utilizar la pantalla táctil. Por supuesto, siendo Windows también podemos utilizar programas como Photoshop o Lightroom, así como otras aplicaciones de uso más intensivo, pero el Surface Go 2 no está pensado para ello. En ese caso, si necesitamos algo más potente, tendremos que pensar en el Surface Pro o en el Surface Book 3. En definitiva, el Surface Go 2 es una gran opción para aquellos que quieran un ordenador compacto con Windows para llevarse a cualquier parte y para ser utilizado por cualquier miembro de la familia para tareas de productividad, de ocio o como tableta para consumir contenidos con total comodidad.